Algo de la música del señor Jorge Tosqui y su grupo Los Chupetones Hoy para saludar a la chica coqueta, chica sonidera, chica viajera, chica solitaria Voz Esmeralda También para la chaparrita de oro que siempre están en sintonía Esto se llama Por un Minuto de Tu Amor, que bonita música con ritmo de guitarras Y ahora Los Chupetones Escucha que sabor, sabor, la música de Chololita la Bella, la ciudad de la cumbia Música Y olvidarlos, puedo aprender Olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón Perdón Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón 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 Con todo el poder, la mera mera La voz única de la tarde, el temerario Cuatro y treinta y siete minutos Primera Puedo caminar Puedo caminar Sobre kilómetros de asfalto Sobre mis pasos ya gastados Todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón Perdón Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de dolor Un minuto de perdón, perdón Un minuto de perdón